En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos la visita de Vanessa Travieso. Ella tiene una profesión muy novedosa, sorprendente incluso, es organizadora profesional. Sí, se ocupa de algo que es un sueño para algunos y una pesadilla para otros. Seguramente para quienes la contratan o les gustaría poder hacerlo. Vanessa maneja algo, un factor que puede aportarnos seguridad, tranquilidad, armonía, ahorrarnos tiempo y espacio o todo lo contrario cuando falta. Hoy, con la O de orden. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Ay, Raquel, ordenar y ordenar. ¿Cuánto hablamos de este tema nosotras? Cajones, armarios, trasteros, saltillos, despensa, la caja de herramientas, los muebles del baño, los... ¡Oh! ¿Cuántos frentes? Eso es, y además Vanessa se enfrenta aquí a un reto porque aquí te encuentras frente al Jin y el Jan. Laura es ordenadísima y yo me considero una persona bastante desastrosa. Entonces, bueno, pues aquí vamos a aprender mucho contigo, Vanessa. Yo creo que las dos, ya verás. Vanessa, bienvenida al podcast de ABC Bienestar. Muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Es un gusto. A ver, Vanessa, sí, empezando por el desorden que será al gran monstruo, o a la gran cosa a la que te enfrentas tú en tu día a día. ¿Qué le puedes decir a quienes nos escuchan? ¿Por dónde empezar cuando está realmente todo muy desordenado? Bueno, verás, fíjate que yo diría que el gran monstruo o la gran tarea difícil a la que yo me enfrento cada día, más que el desorden, que sí, es a la acumulación. La acumulación de cosas que tenemos en casa, la acumulación que hemos ido adquiriendo desde hace muchísimos años, cosas que hemos ido guardando por si acaso, por si lo necesitábamos, que es algo que viene ya con nosotros, porque de alguna manera es generacional. En el sentido de que siempre nos han dicho, guarda esto, que igual lo necesitas, no lo tires, ojo, que puedes necesitarlo para alguna cosa, te puede ir bien para tal. Entonces, entre eso que nos han ido diciendo, y es cierto que hace muchísimos años, y en la guerra civiles, en las guerras civiles, etc., pues sí, pasaron necesidades, nos han transmitido esta idea de acumular, de guardar, de almacenar, y entonces, precisamente, esta acumulación que tenemos en casa en muchísimos espacios, en un cajón, en los armarios, en los saltillos, efectivamente, en un montón de sitios, es lo que, llegado a un punto extremo y no tan extremo, hace que seamos desordenados, aparte del desorden diario que tengamos después cada uno. Pero, quizás, a lo que yo me enfrento cada día es a la de cosas que acumulamos, y acumulamos para nada, en realidad, ¿no? Y a la hora de decir, bueno, venga, me voy a poner un poco a eliminar aquello que me sobra, es verdad que no sé si hay una forma de atacar por estancias, por habitaciones, por contenedores, digamos, por armarios, cajones, etcétera, ¿cómo nos ayudas a abordar esa falta o esa eliminación? Mira, esta es una pregunta que me hace muchísimo, y es que, al final, el desorden nos agobia mucho, nos angustia, entonces es, no sé por dónde empezar, ¿por dónde empiezo? Es que no puedo, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo siempre contesto lo mismo, digo, primero, de verdad, proponte que vas a hacerlo, busca un día, y de ese día, o sea, este día, voy a ponerme con ello. El por dónde empezar, siempre es mejor empezar por cosas fáciles. Cosas fáciles es un simple cajón, el cajón de los trapos de la cocina, el cajón de la ropa interior, el de los calcetines, que es un desastre, cosas fáciles, el cajón que tenemos todos en la cocina o en el salón, que es aquel cajón donde vamos metiendo absolutamente todo, todo, porque nada de lo que hay dentro tiene un lugar específico en casa, entonces, pues ahí en el cajón es como que, va, lo meto aquí en el cajón, esto también en el cajón, y entonces ahí en el cajón es un cajón desastre, que todo el mundo tiene un par de ellos mínimo en casa. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues cosas sencillas. Y empezamos por lugares donde quizás tengamos menos apego. Es importante empezar por aquí, porque si de repente empezamos por toda la categoría de ropa, primero que cuando ordenamos, obvio, antes del orden hay un caos tremendo. Entonces empezamos como muy animados, venga, sacamos absolutamente todo, lo ponemos encima de la cama o en el suelo, donde sea, porque no nos cabe por todas partes, y después llega el momento de, ¡pluf! ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Qué hago? No puedo. ¿Qué hago con todo esto? Entonces, yo no empezaría por ahí. Yo creo que es importante empezar poco a poco por cosas sencillas, cosas pequeñas, porque eso es lo que nos va a ayudar a motivarnos para seguir. Es un buen punto, lo de menor apego cuesta un poco menos, ¿no? Porque traemos esto que has dicho de acumular, no es menor, traemos como esa impronta por las dudas, de lo que me queda pequeño, de algún día me lo pondré, de, bueno, sobre todo con la ropa y con el armario, ahí hay un gran tema, ¿no? ¿Cómo tienes algunas reglas para decir qué hay que quedarse y qué hay que descartar, por ejemplo, ropa? A ver, no hay ninguna regla perfecta, ¿vale? Yo siempre digo que cuando estás haciendo un descarte, tú mismo tienes que ser sincero contigo mismo. Es decir, si tú te coges un pantalón que sabes que hace 10 años que no te lo pones, porque igual ya no te sirve. Ya no es que no te guste o ya no se lleve porque, ¿no? De repente puede volver la moda. No te sirve. Y tú sabes que no te lo vas a volver a poner. Pues ahí has de decir, bueno, pues a pesar del cariño que le tengo, a pesar de que este pantalón tal, pues lo dono, fuera, se va. Después hay otra cosa en la que estoy muy de acuerdo con Marie Kondo. Y Marie Kondo nos dice que, en realidad, al final nuestra casa es una extensión nuestra. Si en nuestra casa tenemos desorden, caos, no encontramos las cosas, no tenemos espacios, nos cae, hay orden visual, ruido visual, perdona, etcétera, etcétera. Al final, cómo está nuestra casa nos afecta en nuestro estado de ánimo muchísimo. Así que otra cosa importante es rodéate y quédate solo con las cosas que de verdad te hagan feliz, que de verdad disfrutes, que de verdad veas, que de verdad vas a utilizar, que de verdad tienen un propósito. Todo lo que no tiene un propósito lo ha tenido, pero ya no lo tiene. ¿Para qué vamos a tenerlo en casa? ¿Para qué vamos a almacenar? ¿Y para qué vamos a convertir nuestras casas en almacenes? Y convertimos, sí, hablaba de acumulación, pero acumulación podemos poner guión o barra apego. Es muy importante. Al final los apegos son miedos que tenemos de, ostras, no, es que igual lo necesito mañana. Igual justo lo tiro y dentro de dos meses me hace falta. Igual, bueno, pues con estos iguales vamos acumulando y acumulando y acumulando. Y al final esto de alguna forma sí que nos afecta en toda nuestra vida, en el día a día, en el trabajo, en la toma de decisiones, a la hora de focalizarte en algo importante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el orden tampoco es solamente orden de vamos a ordenar un cajón, ¿no? Al final ordenamos muchísimas otras cosas y es, pues esa es mi, ¿cómo te diría yo? Es lo que me gusta a mí hacer, es lo que me gusta transmitir, ¿no? Que el orden no solo es orden, está bien. Si quieres colocar tu ropa por colores para que sea más bonito, fenomenal. Pero esa no es la idea, no tiene que ser perfecto el orden. Hay otras cosas muchísimo más importantes, ¿sabes? Tiene que ser práctico y funcionar. Vanessa, has hablado de lo que me gusta a mí. ¿Cómo llega una persona, cómo has llegado tú a este mundo de la organización profesional? ¿Cómo has llegado a este trabajo, a este oficio? Uf, esto es que también es algo como muy personal. Pero, verás, yo, si me tengo que ir muy atrás, yo ya desde pequeñita era así. Vamos a decir que mis padres trabajaban mucho, tuve una infancia buena, pero en soledad, vamos a decirlo así, ¿vale? Que es como yo lo veo. Y entonces yo ya desde muy pequeña tengo el recuerdo de ordenar en mi casa. Mi madre trabajaba, es enfermera, trabajaba todas las noches, todas las noches, cada noche de su vida. No es que lidiaba tres y trabajaba una, no. Entonces yo recuerdo desde muy pequeñita ayudar en casa. Era muy desordenada, llegaba a las ocho y media, nueve de trabajar por la mañana. Yo me iba al cole y tal, pero recuerdo fines de semana de ordenar, de limpiar, de sacar las cosas de la cocina. Y como que les daba como sorpresas, ¿sabes? Dije, mamá, he hecho esto, he hecho esto. Recuerdo desde muy pequeñita estar en mi habitación, pues, fines de semana, ordenando, sacando cosas, regalando, donando, haciendo espacio, etcétera, etcétera. Entonces esto lo llevo desde muy pequeña conmigo y cuando me he hecho mayor, que digamos tenía un trabajo normal, ¿no? Viajaba muchísimo, mucho. Cuando soy madre me doy cuenta de que necesito estar más tiempo con mis hijos y entonces decido, pues, tomar esta decisión, dejar el trabajo que tenía para dedicarme a esto cuando encuentro el libro de Marie Kondo. En un momento dado, alguien me lo regala. Yo en ese momento estaba como en la búsqueda de qué puedo hacer, necesito, ¿no? Porque siempre aquello de que tengo que hacer algo por mí misma, me apetece hacer, tiene que ser algo que yo sepa hacer, pues, con lo que pueda vivir, que pueda ayudar a los demás, etcétera. Y entonces de repente dije, es esto, es esto. Y ya no me lo pensé. Me fui a Chicago, me formé con ella y empecé poquito a poco. Pero que viene muy de atrás, realmente. Al conocer tan de cerca el método de Marie Kondo, entiendo que habrás hecho un poquito una adaptación, una versión, un poco, ¿cuáles serían tus aportaciones muy personales a este método? ¿Cómo lo trabajas? Pues, mira, yo, vamos a decir que, no es una palabra bonita, pero mi obsesión o lo que yo quiero transmitir es el tema de la acumulación. Es el tema de que, realmente, acumulamos muchas cosas innecesarias en casa y que tenemos que, un poco, soltarnos más. Obviamente, no acumular esas cosas porque después los beneficios que nos va a traer son muchísimo más grandes. Es decir, yo trabajo mucho el tema de la acumulación y más que descarte de coger un objeto y que me haga feliz o no, que es muy importante, es cierto, es quizás cómo está mi entorno. ¿Qué es lo que tengo en mi entorno? Si estoy contenta, ¿no? ¿Cómo me hace sentir mi entorno? En este caso hablamos de casa porque para mí es muy importante. Y yo siempre intento explicar algo, que si tú eres una persona desordenada, ¿vale? Y eres la típica persona que tiene caos por todas partes, acumulación. Y puedo repetir acumulación porque, al final, forma parte, es una parte importante del desorden en una casa, la acumulación, que es lo que al final nos agobia, realmente. Porque sabemos que tenemos que deshacernos de eso, vemos un cajón lleno de cosas, pero nunca encontramos el momento para hacerlo. Bien, si tú eres una persona desordenada y, en un momento dado, estás pasando una situación complicada, sea la que sea, una separación, por ejemplo. Si tu casa está desordenada, lo único que vas a hacer es entrar en un bucle de pereza, de no puedo, no sé por dónde empezar, estoy triste, no me apetece. Entonces, todo lo que ves a tu alrededor es como que, como hablaba antes, es una extensión nuestra, nuestra casa. Si vemos en ese momento que estamos haciendo el duelo o que estamos más recogidos en casa, porque no olvidemos que nuestro hogar es nuestro templo, es el lugar más sagrado que tenemos, queramos o no queramos. Y ahora nos ha tocado muchísimo aprender a amarlo, aprender a quererlo, aprender a ordenarlo también, ¿no? Y aprender a aprender a estar más ahí, en nuestra casa. Entonces, lo que va a hacer eso, tu entorno, es que tú entres en un bucle y cada vez vayas a peor. Y eso puede derivar después, pues, en una depresión, en una ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si es el contrario? Tú eres una persona ordenada, tú ya has hecho orden en tu casa, tienes lo que quieres, tu entorno te gusta, te sientes a gusto en casa, abres un cajón y encuentras las cosas, o más bien, vas a buscar algo, vas a abrir ese cajón y ya sabes que está ahí, no hay ruido visual. Digamos que tu entorno es el perfecto para ti. Por muy mal que tú estés interiormente, lo que va a hacer tu casa y el orden es equilibrarte. No va a hacer que vayas a peor. Te equilibra. Es como, vale, yo estoy ahora mismo por dentro, estoy mal, estoy fatal, no me encuentro bien, estoy triste, lloro, tal, pero mi entorno donde yo estoy haciendo ese duelo, donde yo estoy protegida, que es mi casa, es mi hogar, está perfecto, está bien, veo alrededor y eso me hace feliz, sé lo que tengo en cada momento, tengo todo ordenado, cada cosa en su lugar, entonces yo no voy a entrar en ese bucle de pereza, no me apetece hacerlo, aunque un día me dejo un plato sin recoger, por poner un ejemplo, eso no va a ser de muchos días, no sé si me explico. Perfectamente, Vanessa, pero hay una cosa, nos equilibra y nos ayuda a estar tranquilos y seguros y confortables. Hay un apartado que es difícil de atacar para muchos de nosotros, incluso para los ordenados, y que es el de los recuerdos. Los recuerdos de otra época, de otras historias, las fotos, los papelitos, las cartitas, bueno, en fin, recuerdos. ¿Cómo podemos gestionar eso para no tener ahí un montón de cosas guardadas? Vale, primero, a ver, el tema del orden de ir descartando es un entrenamiento, cuanto más orden pongas, cuanto más descartes, más entrenas y más te vas dando cuenta de lo fácil que es hacer esto. Segundo, los recuerdos, a veces guardamos fotografías que realmente en ese momento, o sea, a mí me pasó cuando yo ordené mis fotografías, tiré un montón de fotografías, pues, incluso con mis padres, porque cuando las vi realmente, en ese momento igual no era tan feliz, o ese día no estaba contenta, o a veces hacíamos, bueno, sobre todo antiguamente, de un instante de soplar la vela al niño, había ocho fotografías y guardamos las ocho. Entonces, elijamos una y nos quedamos con otra. ¿Vale? Esto por un lado, o sea, que hay que ver muy bien ese recuerdo que nos inspira. ¿Nos inspira alegría? ¿Nos gusta verlo? ¿Disfrutamos ese momento de pensarlo o no? ¿O es dolor, angustia? ¿Es un momento que no estábamos bien realmente o que no? Eso también es importante que lo valoremos. Y tercero, yo soy muy de tener una cajita de recuerdos. Ahora, una caja. Lo que no podemos tener son cajas en el trastero cerradas, con recuerdos que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces, realmente, ¿para qué están los recuerdos? ¿Para qué están los álbumes de fotos? Pues para que de repente digas, ay, voy a ver la cajita. Yo a veces lo hago. Esta caja la tengo, obviamente, a la vista. Nada más abrir mi armario. Veo la caja cada día. Es decir, que si un día me apetece, abro esa caja y entonces pues tengo todos esos recuerdos y disfruto ese ratito. Esto es importante. Entonces, repito, que el entrenamiento es importante, el valorar realmente si fueron momentos buenos, malos, felices, nos provoca angustia, nos provoca felicidad, etcétera. También nos va a ayudar. Y después, poquito a poco, a medida que vamos haciendo el entrenamiento, nos vamos desapegando. Esto cuesta, porque somos personas apegadas, porque es lo que nos han enseñado. Entonces, después, realmente, tienes que aprender a quedarte. Mira, hay una norma que yo creo que sirve mucho. Yo creo que más que centrarte en lo que vas a descartar, céntrate en lo que sí estás seguro que te vas a quedar. Y entonces, el resto es lo que tendrás que dejar ahí en una cinta y decir, a ver, lo voy a pensar, ¿no? ¿Qué hago? Pero a mí me sorprende, o sea, ¿por qué el tema de la acumulación? Porque me sigue sorprendiendo que cuando yo voy a casa de clientas, o sea, hay personas que guardan 25 cepillos de dientes, por ejemplo, que han ido acumulando y cogiendo en hoteles durante años, que están de color amarillo, esos papeles o esos plásticos, y siguen guardándolo. Esto es lo que a mí, esto es lo que yo quiero, o sea, transmitir de, tranquila, no te va a pasar nada, puedes deshacerte de esto. No va a pasar nada si mañana no tienes este cepillo de dientes, que además no utilizas, que está guardado en otro sitio, ¿no? Esas cosas. O que guardan, bueno, cantidad. Habría una lista enorme, enorme, enorme de cosas que tenemos guardadas. Qué curioso, porque, bueno, parece razonable que uno quiera guardar pequeños recuerdos y estas cosas que hemos comentado antes, pero ¿qué hay de esas cosas que no tienen ningún sentido? Y es que hables con quien hables, lo tiene. Por ejemplo, la bolsa de las bolsas, la caja de las cajas. Siempre lo explico esto. Siempre lo explico. No es que no tenemos la bolsa de las bolsas. Tenemos una bolsa llena de bolsas, a la que le llamamos la bolsa de las bolsas. Pero además tenemos otra bolsa, esto para las bolsas de plástico. Estas suelen estar ubicadas en la cocina. Después hay otra clase, vamos, el top, ¿no? Las bolsas como más monas de cartón, más de tiendas, tal. Estas son para ocasiones especiales, que también están dentro de una bolsa, ¿no? Donde tenemos más bolsas. Pero después resulta que el día que igual necesitamos esa bolsa top, nos da pena y no la utilizamos. Somos así. O sea, ¿ahí tenemos un problema o no tenemos un problema? Realmente yo lo veo clarísimo. Tenemos un problema. Entonces, sí, entonces, pues, esto es lo que tenemos que ver, pero esto es una categoría. Hay millones de categorías. Bueno, yo ahora que estoy escribiendo un libro, la segunda parte, hablo de eso todo el rato. Son, pues, cosas que las personas acumulamos en casa, todos, o sea, después de mi experiencia, claro. Y por qué lo hacemos y cómo podemos deshacernos de eso ya. O sea, hay mil y una, o sea, botones, pilas, monedas, tarros de cristal como si tuviésemos una fábrica de mermeladas. Tappers sin tapa, tapas sin tapper. O sea, pero millones, millones en ropa interior. O sea, el otro día, incluso hablando, ahora estoy haciendo un reto yo por Instagram, que son, es un calendario de asiento del 1 al 25 y es 25 días, 25 cosas fuera de mi casa. Entonces, cada día se trata de ir descartando una cosa. Mejor si son más, pero al menos una cosa, ¿no? Está muy animado el tema. Y el otro día, o sea, hay personas, hay mujeres que tienen 55 años, sus hijos, algunos ya están en la universidad y todavía guardan el sujetador de edad de mamá. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, como esas mil cosas que podríamos hablar. Entonces, de ahí un poco voy yo. ¿Qué tienes guardado, no? Que ya no utilizas, que no utilizas, pero lo tienes ahí guardado. ¿Por qué nos cuesta tanto sacar eso del cajón? Vanessa, y hablas de toda esta fase que ocurre en casa, por ejemplo, de todo esto de elegir qué quedarte, de ordenar. Y luego hay una segunda parte de este trabajo que es qué hacer con todo eso que quitas, ¿no? Porque al final hay que clasificar, hay que donar, hay que regalar. Un poco cómo enfocar eso que parece a mucha gente también la agobia, ¿no? Ese segundo trabajo. Sí, la agobia. Sí, sí, totalmente. Lo entiendo porque cuando haces un gran descarte de repente te encuentras con un montón de cosas y ¿ahora qué hago con esto? Bueno, pues obviamente tenemos que donar, podemos regalar, regalar a personas que conocemos, amigas, a familia, etcétera. Si estamos descargando un bolso y sabes que le gusta a esa amiga o a la prima o a la hermana, pues lo regalas, ¿no? Yo soy mucho de eso, de hacer regalos de cosas que ya no utilizo y que sé que pueden gustar. Y después nos tenemos que acordar de un montón de fundaciones que hay que vienen y lo recogen todo en casa. Fundaciones como Reto, fundaciones como Red Madre. Hay un montón de fundaciones que van y recogen absolutamente todo, sean electrodomésticos, ropa, objetos, cualquier cosa, y ellos se encargan de venderlo, de reponerlo, etcétera. Y por supuesto, lo que está roto, lo que no sirve, eso no se regala. Eso se lleva, hay que hacer sí, el trabajo de bajarlo al punto limpio o al contenedor que corresponda. Pero bueno, esta segunda vida de las cosas también puede animar a descartar, ¿no? Pensar que otros pueden usar cosas que están guardadas. Esta es la segunda parte que a mí me encanta hablar y es que hay muchísima gente generosa, por supuesto que sí, pero nos falta un poco, nos falta un poco a la hora de hacer esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que cuando estamos descartando centrarnos en lo que sí queremos de verdad y en lo que no, pensar que hay otras personas que van a ser tan felices, que lo van a aprovechar tanto, que le van a dar un segundo uso y con una segunda vida, como tú dices, nos puede ayudar muchísimo a la hora de decir, va, venga, fuera. Sin duda. Con el tema de convivencia, por ejemplo, Vanessa, cuando uno es, bueno, pues en una pareja puede darse una persona que es ordenada o que evita la acumulación también y que convive con otra que no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo hacemos un poco para trabajar ese tema, no? Porque siempre nos dicen, hay que adaptarse juntos, ¿no? No, es complicado. Por un lado, sí. Sí, por un lado, obviamente, sí que hay una parte de adaptación, o sea, evidentemente, ¿no? Entonces tú centra, como digo yo, tú céntrate de tu armario, ocúpate de tu armario y ya del otro armario que se ocupe la persona en cargo, ¿no? Esto por un lado. Segundo, va muy bien hablar. Hablar y decidir y intentar, intentar, ¿no? Que la otra persona colabore un poco. Porque lo que sí es cierto es que cuando se termina de organizar y ordenar, la persona que no es ordenada, al final mantiene ese orden. Porque ya no quiere volver a lo de antes. Porque se da cuenta de que es mucho más fácil, mejor, encuentra todo, tiene menos cosas, te libera más, no sé, es como diferente. Después está la parte de los hijos adolescentes y esta sí es muy complicada, muy complicada. Entonces, ahí mi consejo es, oye, tú cierra la puerta, cierra la puerta y olvídate. Es la mejor manera porque si no, o sea, en serio, porque esto, hay gente que lo pasa fatal, discute todos los días, se pone nervioso, entonces, y tengo que entrar y recoger. No, 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 tú cierra la puerta. Esa es su habitación, ¿no? Dale ese espacio en este momento. Es su habitación, ahora mismo, ¿verdad? Que quieres hacer su vida, tú no te metas, tú tal, pues entonces, perfecto. Cierra la puerta y tú relájate. Es la mejor forma porque no, es difícil. Si ya un adolescente, ya eso, o sea, tenemos que pensar también no olvidarnos que también lo que está dentro está afuera. En ese momento lo que hay dentro, pues es imaginaros. Así que, pero sí que hablar en familia, hacer reuniones familiares, ¿no? Porque también a veces me llegan mensajes de, es que soy la única persona que ordena mi casa, nadie me ayuda. Esto se comenta muchísimo. Entonces, yo lo entiendo, por supuesto, pero, bueno, pues tenemos que tratar un poco de intentar hablar con la familia. Yo, por ejemplo, pues a mis hijos desde pequeñitos les voy enseñando. Por supuesto, ahora todavía con 11, 8 años, de repente, dejan alguna cosa, ¿no? Por ahí. Pero lo más importante para mí es que aprendan a no tener apegos a cosas materiales. Me importa más eso a que no sean ordenados porque después los serán. Vanese, ¿y en el día a día tú recomiendas recoger, o sea, en el momento, colocar las cosas en su sitio, tomarse un día a la semana para recuperar un poco el orden del hogar? ¿Cómo es, cuál es la mejor manera de hacer esto? Claro, obviamente, o sea, yo es que esto lo hago día a día. Es decir, si yo estoy en el salón y de repente veo, pues me lo invento, un blog de notas que no es de allí, es de la cocina. No lo dejo encima de la mesa y digo, después ya lo cojo, no. En ese momento lo recojo y estoy yendo por el pasillo y me encuentro que hay algo que tampoco es de allí. O sea, voy y lo hago en el momento. O sea, yo creo que para mantener el orden, una vez que pones orden, que ya hemos descartado todo, que estamos dándole un lugar a cada cosa, que eso es lo importante. ¿Cómo podemos mantener el orden? Es muy sencillo. Una vez que tengamos cada cosa en su lugar, a partir de ahí el orden se mantiene solo. ¿Qué pasa? Que tú tienes que ayudar. Es decir, si tú has decidido que en una cajita van a ir guardados pilas, es el ejemplo que pongo siempre, cuando tú necesites pilas, si coges tres y al final solo utilizas dos, esa una, por favor, no la dejes ni en un cajón, ni en la encimera de la cocina, ni encima de la mesa del salón, la llevas inmediatamente a esa cajita. Es un poco ir haciendo día a día. Ahora, tampoco hace falta pegarse una maratón un día a la semana de limpieza y orden. No, es simplemente cada día haciendo lo que necesites hacer. Digo para mantener el orden de cosas que no estén en su sitio, pero es muy sencillo en realidad. Y aquí es muy importante los hábitos, adquirir un hábito para que se convierta en una rutina. Una curiosidad, Vanessa, ¿en qué sueles fijarte más cuando entras en una casa? Porque uno piensa, uy, viene Vanessa, organizadora profesional. Tengo que ordenar todo, ¿no? No sé, ¿en qué te sueles fijar al entrar en casa? Pues, soy bastante, hay cómo decirlo, a ver, soy muy de mente abierta yo. Entonces, no me suelo asustar por nada, pero según como tengan la casa, las personas, es como que, no sé cómo explicarlo. Es como, quizás, porque siempre hacemos preguntas al principio cuando llegamos a una casa y vamos viendo cuál es el problema, ¿no? Y qué es lo que está pasando, cuántas personas viven. Pero si me tengo que fijar en algo es en la acumulación. ¿Cuántas cosas tiene de cada, no? ¿Cuánta ropa tiene? ¿Cuántas medias hay? ¿Cuántas medias? Porque todo, o sea, yo de momento, o sea, muy, 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 o sea, yo te puedo decir que quizás en una o dos, y yo misma, claro. O sea, prácticamente todo el mundo tiene de 10 a 50 pares de medias. Y 10 sin abrir, en paquetes. Es un decir, me fijo en esas cosas. ¿Cuántas cosas tiene de cada? En eso, ¿cuántos perfumes? ¿No? ¿Cuántos abrigos? ¿Cuánta ropa de deporte? En esas cosas me fijo. Si abro un armario, o sea, en las cajas, si hay cajas arriba cerradas y guardadas, ¿cómo están colocadas las cosas? Y me fijo en esas cosas yo. ¿Cuánto compramos, no? O qué mal compramos. Luego, a lo mejor, no podemos adquirir otras cosas y tenemos... Sí, muchas veces compramos mal porque no sabemos lo que tenemos. Eso pasa mucho en la despensa, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo. Sí, sí. O sea, que al final ordenar también nos ayuda a ahorrar, que es otro tema. Y en cuanto a la ropa, pues a veces ocurre que tenemos camisetas blancas, pero como no las vemos nunca o las tenemos al fondo de todo o tal, nos pensamos que no tenemos tantas y compramos dos más. Y después resulta que, haciendo cándida armazes, ostras, tenía aquí cuatro. Sí, sí, sí. Y el momento ese de decidir, a ver, me encanta este vestido, pero, ojo, es que tengo diez. Me acabo de comprar tres nuevos. ¿Lo necesito de verdad? ¿No? Es quizás esto. O ya si te encanta, te encanta, te encanta, cómpratelo. Es muy importante que tengas espacio en el armario. Esto también es muy importante. Yo siempre lo digo. Si tú tienes espacio, lo tienes controlado, no te angustia, está ordenado, etcétera, tú puedes tener todo lo que quieras. Esto, por supuesto. Y si no, la otra es, vale, yo me compro este vestido, pero me voy a comprometer y voy a sacar otro de hace años que tengo ahí colgado, que casi no me pongo, va, venga, uno por otro. Vanessa, ¿y tú nos recomiendas tener cajas, rotularlas? ¿Qué método, qué sistema un poco para tener las cosas en casa? Sí, a ver, las cajas nos ayudan muchísimo a la hora de mantener el orden porque al final lo que hacen es contener las cosas. Primero les damos un lugar a esa cosa, ¿no? Las contenemos y las limitamos. Así que las cajas nos van a ayudar, son un aliado estupendo a la hora de ordenar. Cajas para cajones, cajas para armarios, doblado en vertical, etcétera. Ahora, etiquetarlo, puedes etiquetar según de qué categoría estemos hablando y otras veces no, porque si somos adultos pues no hace falta etiquetar o igual te apetece, pero bueno, que como aliado principal en casa las cajas nos ayudan muchísimo. Pues muy bien, nos vamos con muchas ideas para aplicar en casa para que ese entorno responda un poco a cómo queremos vivir, ¿no? Y a cómo queremos sentirnos y estar. Sí, totalmente, totalmente. Yo solo animaría pues a todas las personas que nos están escuchando que hagan ese intento, que empiecen poquito a poco y que realmente cuando vean las cosas de verdad piensen, a ver, ¿no? ¿Qué propósito tiene esto ahora mismo en mi día a día, en mi casa, en este cajón? ¿Qué propósito tiene? Ninguno. Pues venga, vamos a darle otra, una segunda vida. Raquel, de todo esto que nos cuenta Vanessa, ¿con qué idea te has quedado? Pues mira, me motiva mucho cuando nos ha animado a empezar por lo fácil, ¿no? A veces tenemos como esa idea de hacer el zafarrancho y tal vez las pequeñas cositas pues ayuden a ir caminando un poco hacia ese orden, ¿no? Que a veces nos parece para algunos, para los que creemos que somos desordenados, nos parece un mundo. Pero bueno, me motiva mucho lo de poquito a poquito, fácil, lo que no tengo apego y empezaré por ahí. Muy bien, a mí también me ha gustado su enfoque de no tanto el desorden como la acumulación, ¿no? No acumular sin sentido y a mí particularmente para ordenar, Vanessa, conecto contigo en la idea de la segunda vida, saber que eso le puede ser útil a otro y yo lo tengo ahí juntando polvo, pues mira, le doy otra vida. Muchísimas gracias. Totalmente. Vanessa Travieso. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, e-box, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.